Comienzo un nuevo día y estoy bien Me fluye la energía, más de cien Nada me detiene, solo un ganador Camino pa' adelante como un tren La lucha sin mi vida, no se ven la vida Me ha vuelto loco y soñador Me enfrento a cada reto sin temer Procuro ser mejor que el día de ayer Esa es mi bandera, esa es mi misión Reparto buena vibra por doquier Mi vida es un derroche de placer Por eso la bailo, como esta canción Así es mi vida, es que así es mi vida No hay nada de malo para lo malo Aquí no hay cabida Así es mi vida, es que así es mi vida No pienso en problemas porque bailando todo se olvida Ea 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 ee E a ea ee Esta fue la vida, que a mí me tocó Ea 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 ee E a ea ee E a ee ee E a ee E a ee E a ee Es que así es mi vida ¡Fresco! ¡Fresco! Comienzo un nuevo día y estoy bien Me fluye la energía más de cien Nada me detiene Soy un ganador Camino pa' delante como un tren Angustia en mi vida no se ve La vida me ha vuelto Loco y soleador Me enfrento a cada reto sin temer Procuro ser mejor que el día de ayer Esa es mi bandera Esa es mi misión Reparto buena vibra por doquier Mi vida es un derroche de placer Por eso la bailo Como esta canción Aquí es mi vida Es que aquí es mi vida No hay nada de malo Para lo malo aquí no hay cabida Aquí es mi vida Es que aquí es mi vida No pienso en problemas No pienso en problemas Porque bailando todo se olvida Es ese con fibra Ea 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 ee Crazo Ea e a e a e a ó прesco Ea e a ee a es ro ¡Fresco! Es que así es mi vida ¡Fresco vivo yo! ¡Fresco! 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 Así es mi vida Es que así es mi vida No hay nada de malo para lo malo aquí no hay cabida Así es mi vida Es que así es mi vida No pienso en problemas porque bailando todo se olvida Deja el visaje, vamos a llevar cometas Uy, cállate que hay mucha gente estendiendo ropa Tan visajoso, ¿no? Como es una piña Tío, ¿viste? Mira, ¿ves? Ya el visaje Ahora te conocías para el mira, ¿eh? Tío 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 Tío